Hola carnalitos, bienvenidos a otro vuelo de Flight Simulator 2020 el día de hoy en un aeródromo que se llama La Esperanza al sur de la ciudad de Nueva Italia, en Michoacán vamos a ver aquí, esta pista es de uso particular también se utiliza para arrancones y bueno, es un hermoso amanecer aquí así que de aquí nos vamos hacia Nueva Italia y luego ya agarramos para el sur, hacia ¿cómo se llama? hacia Lázaro Cárdenas esta es la ruta de vuelo el estado de Michoacán se ubica en el centro oeste del territorio mexicano aquí nos vamos a acercar y vamos a despegar desde el aeropuerto en Nueva Italia uno de los dos aeródromos que está en la ciudad salimos de Nueva Italia y solo seguimos la carretera hacia Gámbara, Los Olivos, San Pedro Barajas Los Siriancitos, Los Positos, Las Cañas Los Orcones, Pinzandarán vemos la presa en Infiernillo y de ahí solamente seguimos el río hasta llegar y dar un pequeño tour por la ciudad de Lázaro Cárdenas bueno ya tenemos todo aquí listo nomás que está aquí sí un poco oscuro esto vamos a ver las luces que tiene aquí aquí tiene el brightness no, aquí le bajamos un poquito porque es malo para los ojos ándale con el color rojo ahí tenemos mira tenemos ahí para aire acondicionado y todo vamos a ponerle aquí porque se me hace que está frío y bueno yo creo que ya estamos listos vámonos hasta Lázaro Cárdenas la hora es más o menos las 7 de la mañana ya en cualquier momento va a amanecer ya cuando lleguemos a Lázaro Cárdenas ya va a ser de día ahí apenas alcanza a ver la pista cuidado con el camión cisterna este vámonos para arriba órale bueno esta es la pequeña población de Nueva Italia fundado en el año de 1909 por el italiano Dante Cusi muy pequeño pero es la segunda población de Michoacán más grande de tierra caliente aquí estamos ya por la avenida principal bueno con esto no vamos a alcanzar a ver mucho está muy está medio oscuro todavía pero bueno esta es la vista nocturna ya se ve ya que va a salir el sol al fondo pocos lugares tengo aquí ya marcados bueno esta mancha acá del lado izquierdo este es el panteón de Nueva Italia abajo del lado izquierdo pequeño panteón y luego acá tenemos un complejo deportivo el estadio Rosendo Arnaiz muy bien iluminado como ven el pueblo es chiquito creo que todavía es el creo que le llaman el ejido más grande por acá está el cerro de la cruz que se puede subir por escaleras a ver si alcanza a ver eso este a ver aquí está enfrente de nosotros no sé si vamos a alcanzar a ver las escaleras yo creo que sí ahí más o menos se ven como que zigzagueadas esas son las escaleras del del cerro de la cruz el cerro de Nueva Italia y bueno vámonos hacia nuestro destino Lázaro Cárdenas para llegar allá solamente hay que tomar esta carretera que es la 37 como ven hay dos una me imagino la libre y la otra es la adecuada vamos a llegar aquí a cuatro caminos obvio el nombre aquí es donde está el letrero de Nueva Italia para venirse a tomar la foto y bueno es el cuatro caminos porque para allá está Morelia para allá está Patzingán para adelante Lázaro Cárdenas y para atrás está Uruapan y nada más hay que seguir esta de cuatro caminos el siguiente poblado es el letrero Michoacán todo esto es parte de la depresión del balsa es muy llano muy plano y ya más adelante vamos a llegar a apenas la colita de la Sierra Madre del Sur aquí está este es el letrero Michoacán población muy pequeña tiene allá como aquí un campo de fútbol es el que está iluminado abajo de la izquierda seguimos más adelante hacia el siguiente poblado como están muy cerquitos uno del otro es un poco más grande es el pueblo de Gámbara buenos días Gámbara Michoacán esperemos que salga el sol pronto no quiero chocar contra un cerro pero no allá ya se alcanza a ver un poco mejor no me voy a ir todo por arriba de la carretera no me voy a ir por arriba del río para llegar más rápido aquí estamos llegando ya al otro poblado ahí se ven las las lucecitas vamos a subir un poco para empezar a subir a la sierra este poblado se llama Nuevo Capirio Michoacán empezamos a ver ahí el río Marqués y aquí está Nuevo Capirio después de Nuevo Capirio sigue los olivos este de aquí de la derecha es el dos olivos y aquí vamos a entrar también a la reserva de la biosfera si cuidan infiernillo ya es ya estamos aquí adentro prácticamente vamos a ir la carretera por acá para no perdernos estamos ya en el municipio de la Huacana ese río que está de este lado creo que es el Tepaltepec y luego ya aquí empieza la presa infiernillo más adelante tenemos otro pequeño poblado y ya empezamos con los cerros ya estamos entrando a la Sierra Madre del Sur este poblado que está aquí se llama Potreríos de Rentería aquí exactamente abajo de mí un pequeño cerro plano allá a la izquierda no se va a alcanzar a ver bien a un lado del avión esa es la mesa la lima vamos a ir aquí por la carretera por mientras antes de seguir el puro río y vamos a ver qué más encontramos aquí están las dos carreteras la libre y la de Cuota aquí ven que se dividen esta de acá esa es la libre sobre la que voy volando es la de Cuota aquí hay otro poblado que se llama San Pedro Barajas ese de aquí a la derecha y allá al fondo se ve la Sierra Madre del Sur ese pico más alto es el Cerro Condembaro hasta allá atrás una serie de túneles y puentes para llegar hasta Lázaro Cárdenas se ve que es muy pintoresca esta carretera estamos sobrevolando el cerro El Cuínique justito aquí y ahí en la costa de la presa en Friarnillo está el limoncito hay esas casitas que se ven en la orilla ese es el limoncito Michoacán aquí hay una isla y otro poblado adelante bueno hay muchos poblados uno después del otro no está tan tan sola esta carretera este pueblo se llama Bellas Fuentes y aquí va a subir por arriba del cerro nada más que vista la presa en Friarnillo o su nombre Adolfo López Mateos voy a subir arriba de este cerro este es el cerro del barril allá de aquel lado aquí se ve otro otro poblado se llama San Francisco de los Ranchos aquí está y aquí está aquí está aquí está San Francisco de los Ranchos hay otro poblado aquí más adelante este se llama Los Siriancitos seguimos bajando por la 37 y ahí van a ver la diferencia de una autopista de cuota a una libre aquí se llena de curvas en la libre miren aquí esta población está muy apagada abajo de mí si la alcanzan a ver se llama Los Pocitos esta pasa la carretera libre pasa por ahí allá esta isla que está acá se llama La Yacata Isla de La Yacata bueno ahí ven la autopista derechito por un lado el cerro y la libre llena de curvas y allá de aquel lado se ve otro camino esas son las vías del tren importantísimo el tren que va desde Lázaro Cárdenas y vamos volando sobre las dos para llegar a nuestro siguiente punto que se llama La Vinata La Vinata o La Viñata La Vinata creo que es estamos aquí en La Vinata Michoacán la autopista Lázaro Cárdenas Bastauroapan esta la Vinata y luego viene una población un poco más grande la Vinata la Viñata no sé las cañas nada más qué bonito amanecer allá en la presa el infiernillo bueno aquí se ve la estas las cañas puede ser si parece que sí esto un campo de fútbol a la derecha ahí tiene una placita principal si esta es las cañas Michoacán ya si te cansaste de andar en tanta curva aquí está el entronque para que te subas a la de cuota y ahí abajo de mí está la caseta de cobro la caseta de cobro de las cañas y acá ya la carretera se divide bueno se hacen varias pues hay una libre todavía que va para Lázaro Cárdenas y otra que va hasta Arteaga que es la que va para allá para las montañas ahí se ven otras lucecitas adelante aquí de este lado este es el pequeño poblado de los Orcones aquí sobrevolando la Sierra Madre del Sur aquí aquí están los Orcones Michoacán vale vamos por acá seguir nuestra carretera por ahí van las vías del tren y acá el el río que va a seguir después del después de la presa ya es el río Balsas aquí vamos a ver el puente Infiernillo espero que salga me imagino que sí va a salir bueno seguimos hasta la siguiente población no la vi me faltó me faltó Pinzandarán no me la encontré por acá ah no este es el puente Infiernillo de acá así que anda viendo el mapa de Google me perdí un poco ahí está así que ese es el puente Infiernillo y luego ya más adelante está Pinzandarán ya esto ya se considera prácticamente parte de presa Infiernillo pues es el río Balsas que continúa hacia el sur como les dije aquí está Pinzandarán justito aquí abajo y no sé si este sea el cerro pero uno de los cerros que está aquí capaz que es más arriba capaz que sea este este puede ser el cerro Zapote Zapote con Z y ahí adelante ya está Infiernillo ya lo veo vamos para allá será este el cerro Zapote puede ser puede ser este tenemos este paisaje espectacular de Michoacán ya dejamos tierra caliente atrás de nosotros dejamos Nueva Italia dejamos la fonda de Toña Chave sus moriquetas dejamos los tacos enrollados con chile carretero dejamos los raspados de la huera chencha y hemos llegado a Infiernillo yo creo ya estamos a más de la mitad del camino si de hecho es mucho más de la mitad del camino aquí vamos a alcanzar a ver la presa la central hidroeléctrica y presa de Infiernillo fue construida en los 60 entre 1961 y 1963 bienvenidos a Infiernillo Michoacán buenos días Infiernillo ya levántense ahí está la presa ahí se ve de la CFE Comisión Federal de Electricidad y acá vamos a seguir el río al lado derecho del río Balsas vean nada más está toda la central hidroeléctrica hidroeléctrica qué detalle tan bonito no me gusta cómo se ve así ese es como un caminito para subir hasta el cerro bueno dejamos Infiernillo y ahora sí podríamos hacer dos cosas o seguir el río o seguir la carretera y una vez les digo que es más rápido llegar a Lázaro Cárdenas y seguimos el río Balsas así que vamos a hacer eso este río divide Guerrero y Guerrero de un lado del lado izquierdo del avión y Michoacán del lado derecho del avión así que vamos aquí por este cañón vamos a echarle velocidad vamos a meternos por ahí aquí otro camino también que pasa por un lado no sé si estas sean las vías del tren o sea carretera ahí se ve en la orillita en la costa ya como ven en el GPS se puede ver como vamos siguiendo el río Balsas y como el avión se mueve por la turbulencia mañanera este cerro que está delante este de aquí se llama Cerro La Timberichera vamos aquí vamos aquí y luego otra hacia la derecha perfecto ningún problema señores ya una vez que lleguemos a Lázaro Cárdenas vamos a dar una vuelta tampoco es muy grande y lo aterrizamos en el aeropuerto que el aeropuerto de Lázaro Cárdenas no aparece en perdón por eso no aparece en Flight Simulator pero gracias al trabajo de una persona ahora voy a decir quién a ver por dónde vamos ahí esa parte de atrás se llama el paso de la goleta este de aquí se llama el cerro atravesado vamos a seguir el río bueno ya mejor mover por aquí por arriba del cerro si no va hasta ahí bueno el aeropuerto de Lázaro Cárdenas no aparece en Flight Simulator pero una persona Pachiman lo subió en FlightSim.to entonces si tenemos aeropuerto de Lázaro Cárdenas gracias a él y ahí les voy a poner el link si tienen Flight Simulator en PC para que lo bajen si no si lo que tienes en Xbox pues lástima Margarito mandale un email a Microsoft y díganle que les ponga su aeropuerto de Lázaro Cárdenas y es muy raro porque el aeropuerto de Lázaro Cárdenas tiene servicio comercial y no Aeromar va a la Ciudad de México o sea es bastante importante y hay pistas como en los videos de la Sierra Durango o incluso estas pequeñas pistas de las que están en Nueva Italia La Esperanza y hay otra no recuerdo como se llama La Curva creo se llama La Esperanza y la Curva si la Curva que son mucho más pequeñas que son nada más de aviación general o incluso de arrancones y este y están en Flight Simulator así que es muy raro que no hayan puesto Lázaro Cárdenas pero bueno aquí ya lo ya lo pudimos instalar vamos a ver por donde vamos ya se alcanza a ver este allá al fondo el Océano Pacífico vamos a terminar dando esta vuelta aquí para encontrarnos con la presa José María Morelos o La Villita y allá adelante ya se ven algunas luces vamos a verlo desde adentro ahí está ya Lázaro Cárdenas Michoacán hemos llegado ahí ven como se mueve el avión por los fuertes vientos turbulencia eso pasa por volar entre las montañas generalmente aquí ya se nos terminan las montañas y creo que vamos a ver otros dos poblados antes de llegar esta parece la Villita se construyó después fue puesta en operación en 1973 y hemos llegado a Lázaro Cárdenas que no siempre se ha llamado Lázaro Cárdenas ha tenido diferentes nombres al pasar de los años en el periodo de la colonia se llamaba Weitlaco Llanos creo que significa Llanos después se le llamaba Los Llanitos y luego en 1932 se le puso el nombre de Melchor Ocampo y fue en 1970 hasta que murió el general Lázaro Cárdenas del río que como ya existía otro municipio que se llamaba Ocampo bueno después se llamó Melchor Ocampo del Balsas y luego en 1970 se lo cambiaron porque existía otro que se llamaba Ocampo entonces le pusieron Lázaro Cárdenas 1970 fue eso es el poblado de el Huicumo eso está en el lado de Guerrero ya estamos sobre la presa José María Morelos o la villita y ahí vamos a ver la hidroeléctrica delante de nosotros José María Morelos o la villita pues por aquí había otro poblado pero ya no lo alcancé a ver San Rafael del Reino ay no o sea está perdido por ahí hoy vamos a una isla y vamos a llegar acá vamos a bajar un poco la velocidad para alcanzar a ver la presa hidroeléctrica José María Morelos y también esas casitas que están aquí este es poblado que se llama la villita aquí está la presa José María Morelos impresionante obra también y la presa teóricamente tenía que tener pintado José María Morelos pero ya parece que se se medio despintó vamos a ver por donde vamos a entrar ahora vamos por acá Lázaro Cárdenas es la conglomeración es la conglomeración de tres localidades Lázaro Cárdenas está hasta abajo este que vamos a entrar por arriba se llama Las Guacamayas y luego sigue la orilla entonces las Guacamayas y luego la orilla y luego Lázaro Cárdenas este que está aquí se llama Las Guacamayas que es donde está el aeropuerto ahí se ve la pista del aeropuerto bien iluminada muy bien instalada excelente trabajo muy agradecidos y aquí ya estamos bajando por las Guacamayas vamos a bajar un poco la velocidad para esta es la colonia Francisco Javier Mina creo y ok ahí en la nariz del avión la escuela secundaria técnica número 91 saludos a toda la banda y luego más adelantito voy muy rápido ahí está ya aquí estamos en la orilla ya vieron que la Guacamay era rápido aquí es la orilla ahí está el panteón San Blas abajo de mí bajamos por acá ese laguito un estero y después de la orilla aquí es ya Lázaro Cárdenas a la derecha de la colonia Benito Juárez por acá por acá está el batallón de infantería número 44 aquí abajo el ala derecha del avión ahí se ve batallón de infantería número 44 y luego acá el tecnológico el instituto tecnológico de Lázaro Cárdenas debajo de la izquierda del avión y luego acá está la estación del ferrocarril ahí se ven abajo todos los vagones y ahí tenemos el hermoso océano pacífico todo esto es la laguna costera el caimán y vámonos hacia las hacia la playa las playas que aquí se viene la gente a echarse al mar echarse unos buenos mariscos les llaman las enramadas estuve buscando las enramadas son los locales de comida de aquí de la playa yo nunca había escuchado que le hicieron así pero a todos todas se llaman enramadas estamos ya sobre la playa allá atrás estaba creo que el parque turístico esta es la playa jardín ahí está una rotonda muy grande y luego adelantito la playa eréndira justamente aquí y ahora vamos a entrar a pues yo creo que viene siendo la empresa más grande de aquí de este de Lázaro Cárdenas es una siderúrgica Arcelor Arcelor Mital es la mayor compañía compañía siderúrgica a nivel mundial la operación en México la principal pues es esta de Lázaro Cárdenas esta compañía está en más de 60 países y esta es la planta siderúrgica más extensa y de mayor producción de Latinoamérica impresionante de este lado está Fertinal cruzando al otro lado de la isla es un proveedor de fertilizantes se me está durmiendo la mano está Fertinal vamos a subir otra vez este de acá este es el muelle de Pemex todos estos petróleos mexicanos no le voy a hacer mucho caso por ahí ahí lo ven está el sol de frente también aquí abajo este es el centro de control del tráfico marítimo que entra aquí al puerto de Lázaro Cárdenas este de aquí y luego está la escuela de maquinaria naval aquí este es el malecón este de acá ese es el el teatro Apilac vamos para acá bien todo esto que está aquí es un almacenamiento de autos si tú tienes un creo que son Hyundai o Kias uno de los dos no me acuerdo muy probablemente llegó por aquí todo esto son almacenamientos de autos aquí está el puerto de Lázaro Cárdenas ahí están todos los contenedores si les dije acá la escuela de maquinaria naval esta isla se llama Cayacal todo esto está sobre la isla de Cayacal ok acá está otra vez el puerto de Lázaro Cárdenas todos estos son contenedores miren aquí están todos estos son los vagones de tren acá de este lado esta escuela se llama el centro de estudios tecnológicos del mar número 16 el setmar 16 busquen la página de facebook los alumnos ponen memes de la setmar están chistosos vámonos por acá acá es el centro de de Lázaro Cárdenas miren allá abajo esa es la explanada del palacio municipal justo abajito del avión exactamente enfrente de la secundaria técnica número 2 ya están las letras de Lázaro Cárdenas para que vengan aquí a tomarse la foto si llegan a venir para acá a ver este acá es el parque de Ander miren ahí está el circuito de las universidades de este de este lado que es el parque de las torres acá vamos acá por el circuito es un puente importante pero ahí se me olvidó mencionar este puente aquí se llama puente albatros allá al fondo otra vez regresamos a la isla del cayacal llegué a la parte norte esta parte de esta se llama isla de la palma parece que la van a empezar a desarrollar ahora ahora está todo no es más que pura naturaleza y la van a destruir acá abajo el club pacífico club deportivo Lázaro Cárdenas tiene su mall que está enfrente de nosotros es el plaza de las américas allá abajo el ala derecha del avión y estamos sobrevolando sobre el ahí se ve un signo de cruz abajo del ala izquierda del avión es el hospital naval militar más adelante otra vez esos edificios de techo rojo abajo del ala izquierda del avión esa es la conalep y creo que ya vámonos ya para aterrizar entonces allá los dejo ya con una vista hermosa de Lázaro Cárdenas ay discúlpenme si me faltó algo del del tour vamos ya a aterrizar en el aeropuerto esto tiene torre de control vamos a hacerlo de la manera normal mira stairport list Lázaro Cárdenas del río request full stop landing tengo mal el altímetro que me vaya del otro lado de la pista pista 19 pues bueno vamos a ver nomás acá entonces dice ride traffic patrón por el lado derecho pista 19 o sea que me tengo que ir del otro lado porque esta es la pista 1 ahí se ve pista 1 ahí está la torre de control vamos a poner una de flaps este hermoso amanecer en Lázaro Cárdenas y ahorita van a dar la autorización para aterrizar tengo que abrir un poco para la vuelta ok ya me dieron la autorización para aterrizar voy a dar la vuelta por acá unas guacamayas aquí está el pequeño arroyo y ya de ahí me voy acomodando checando la velocidad voy a 80 está bien una vista para acá para que no se me vaya la pista creo que ya se me no ahí está estoy un poquito alto como pueden ver hay dos luces blancas de cada lado de la pista el objetivo es tener una blanca y una roja que significa que vas a una buena altura como voy alto pues voy a bajar un poco más la nariz pero voy a bajar la velocidad y bueno el estacionamiento está al final o sea que no llevo precio miren ahí voy bien hemos llegado a las aerocárdenas solo lo voy a dejar en el avión que llegue hasta allá no es necesario frenar subimos los flaps de una vez y bueno si les gusto este video ya saben por favor denle like suscríbanse el siguiente nos vamos a hacer un tour por la ciudad de león guanajuato así que pongan la campanita si es que lo quieren ver si quieren alguna petición pues ahí pónganla tenemos ya más vuelos pendientes pero bueno ahí vamos ahí vamos tachando todas las peticiones que fue lo que me dijo la torre no escuché por andar hablando ok ahora que contacte a terrestre ah no no tiene la opción bueno no hay nadie que me estacione por acá no parece que no ah si ahí hay alguien ah ya lo ya lo señor hágase por un lado que le es que si este se pone enfrente no lo voy a poder a ver posición número tres ok esto hemos llegado bueno muchas gracias y hasta la próxima chao no lo no lo Gracias por ver el video.